Peggy 18 That which commanded the stars, giving life its fullest brilliance, the Elden Ring, oh Elden Ring, shattered by someone or something. The Elden Ring Pauluzzi me saltó un cartel gigante Esto es Dark Souls Y yo, joder, loco Pedazo de entrada Muy grande, ¿eh? Cuando me saltó ese logro, dije yo Hijos de puta Lo han hecho con toda la mala folla ¡Hala! Primera rosy de la muerte Es una gran cosecha, caballeros Es una gran cosecha Pues nada, no pasa nada Bueno, va, tú y yo otra vez Anda, va, es un normal Ahora ya no tienes esbirros ¿En serio? ¿Se han gilipollas? ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! ¡Viva el sigilo! ¡Viva el sigilo y las mujeres! Espera, no Es que hay uno con trompeta No se está escondiendo, ¿eh? No es sigilo Es que está cagando Que es diferente Que también es cabrón eso ¡Ay! Un poco de papel, por favor Oye, ese caso ¿Qué pasa? Igual con tu directo, oiga ¿Dónde está el hijo de puta De la corneta, tío? Me lo han movido de sitio, ¿no? ¡Ah! Ese es Mi gran amigo Métete la corneta Por el culo, cabrón Gracias por morirse Ahora, muy bien Perfecto Se acabó el sigilo A hostia de enviar Vamos para allá ¡Eh, pringaos! ¡Que estoy aquí! Si la vida fuera ¿Cómo? Si la vida fuera Establece todo el tiempo Yo no bebería Ni malgastaría la plata Pero me doy cuenta De que la vida es un sueño Y antes de morir Es mejor aprovecharla Por eso la plata Cae de mis manos Las gasto en mujer Vida Y bailando ¡Joder, tú! Me encanta tu forma de ver el mundo ¡Ay! ¡Que quema! ¡Tonto! ¡Que quema! ¡No te has enterado! ¡Que la antorcha quema! Hay que sí Hay que disfrutar De la vida a tope ¡Sí, señor! ¡Viva el rol y las mujeres! ¡Ah! 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 Es una canción Pero está chula Me gusta Me gusta Vamos, va A tomar por culo Que te vas Vamos, guapo Mira lo que tienes aquí Tienes una Rosy Perro de mierda ¡Hola! ¡Que me ha matado el perro! ¡Qué asco de perro! ¡Te odio! Nada La segunda muerte de la Rosy No os preocupéis, chavales Estamos calentando Diomedes Díaz Dedujo que será el nombre del cantante Muy bien, muy bien Pues nada A partir de ahora A tirar de invocaciones Y ya está En el momento que te veas apurado Llama al perro Llama al perro Ahora ya está ¡Madre mía! La caída de frames, colega La caída de frames Está, está, está muy mal optimizado el juego este Venga, va, chaval A la tercera bala vencida ¿Me pegas o te pego? Ah, que día Ahí me vas a meter con el escudo Como has hecho ahora Muy bien Eh, eh Ni se te ocurra matarme, eh Joder Pues si aún me va a matar Aún me va a matar, eh Ojo, ojo Ojo que aún me va a matar A ver Va, va, va Por el culo al trompetero ¿Qué cojones? A piñón A por todas Que la Rossi puede con todos Isa, Isa Estoy aquí Cabrito ¿Dónde están mis armas? La plata, la plata Joder A ver, cuidado, eh ¿Quién es penea, eh, madafaka? El tema de falta es el escudo Pero bueno Ya pillaremos uno Ah, ya te Ya te Ya te Ya te moriste Muy bien Así me gusta Que te mueras Vamos guapis Mira lo que tienes aquí Una pelirroja Desmerenada Con una cachiborra Muy grande Mira la ves Mira, mira como muevo la cachiborra Te voy a meter por el culo Por el culo Por el culo Te la voy a meter por el culo Joder Por el culo te la meteré Oh yeah Madre mía Me encanta hacer prospecciones anales Titi 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 Us What? ¿Por qué no puedo? Eh, que no me deje invocar ¿Por qué? ¿Por qué no me deje invocar? Espera, espera Que aquí ha pasado algo Segundo, vale Un momento Un time boost Que aquí ha pasado algo Que coño no me deje invocar Joder, su puta madre Vamos a cargarnos a la pelota Pelota Where are you doing? Pelota Ahí estás Muy bien Chica Acabando de la pelota A los cojones Vale, ya está Muy bien ¿Por qué cojones? No me deje invocar, tío No jodas Espérate Es porque tengo poco maná ¿Qué tal a la mierda, hombre? Torón, torón Torón, torón ¿En serio? No, porque tenía poco maná No me toques a los perros Hijo de puta, eh Que te reviento, cabrón No me toques a los perros, eh No me toques a los perros Welfish A por él Matadlo Arrancarle la piel a cachos Ataque Ataque perro No te elijo a ti A ver, hombre Ya acabo yo con él Y su mierda De existencia Ah, ah, ah Alabado sean los perros Alabado sean Por cierto, también Perro por aquí Me he cargado yo Ah, mira, ahí está Están pegando, eh Los niños ¡Niño! ¿Qué hace? No me mates a los perros Cabrón Hijo de la puta Ahí, ahí Que no me toques a los perros Coño Que no lo entiendes Desgraciado Ahí está Muy bien mis perros Muy bien Mira, mando un escudo Pero no puedo llevarlo Ese escudo pesa una burrada Tío A ver, ese escudo Esto pesaba una barbaridad ¿No? No podía No, quiero Quiero verlo ¿Por qué no me dejas? ¿Qué era el inventario? ¿Ve la descripción? ¿Era el inventario? Sí, el inventario Escudo grande Escudo grande de hierro Chapado con oro Lo portan aquellos caballeros Que jugaban Levantada a Godric El tinez en rojizo En el chapado de oro Recuerda A la materia primigenia De la que se formó El árbol de Ureleo Un árbol que inspira El valor de las raíces De uno mismo Sin habilidad No, sin habilidad estoy Eso seguro Ahora, vamos El de la trompeta El de la trompeta El de la trompeta Ahí está ¡Hala, eh, cabrón! ¿No? Que no me toques A los perros Cabrón ¿Qué te tengo dicho? Ahí está Muy bien, chuchis Muy bien ¡A los ojos! ¡A los ojos! Pillamos en el mapa 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 encontrado El mapa Se ha encontrado Un nuevo mapa Necronimbo oeste Pues la idea Ahora que tenemos el mapa Vale, la idea es irnos Creo que era por aquí Donde está el maestro de cenizas Por aquí es por donde está El escudo de noble O de roble Nunca me acuerdo Por cierto Por aquí está Volviendo al tema Por aquí está La guchikatana Que la encontré también Pues si vamos por aquí Aquí hay una señora Que te lee los dedos Y dices Te vienes por aquí detrás Te saltas Todo el castillo Por la gracia Del sin luz Te saltas el castillo Y aquí hay un cementerio Aquí es donde está La guadaña Sí señor Entonces la idea es Acabar el directo ahí Cogiendo la guadaña Es la idea No creo que llegue Pero bueno Pero bueno Es la idea Esos perros Te duran hasta Que se mueran Correcto Sí O hasta que abandones La zona de invocación Las invocaciones Duran Pues eso Lo que dure su vida O la zona Eh mariposas Gracias Mariposas en llamas Hostia tú Son cerillas Eso en Dark Souls 2 Son cerillas Qué guapos Sí la verdad es que sí Están muy bien las invocaciones Están muy bien La gente dice mucho Las invocaciones Pero a mí la verdad es que Me han molado mogollón Va a poner el culote A las cabrón Ahora A pillar el loot Para mí Para siempre ¿Te acuerdas Cuando lo probé en PC La pelea Que nos pegamos Con los gigantotes Aquellos por la mierda Del hacha Vale, vale Vas tú a pegarle A mis perros Cabrón Pues resulta que Hay diferentes carros A lo largo del juego Hay diferentes carros Y cada carro Te da una cosa El loot está preestablecido Siempre te dan lo mismo Equipamiento Ay que no la puedo llevar ¿Por qué? Digo que es raro Que no me salga El menú Vale, vale ¿Por qué no puedo llevarlo? Ah 18 destreza ¿Qué dices tío? Por lo que he estado viendo También el juego Para poder equipar Las armas Más Bueno Básicas No Especiales Entre comillas Tienes que subirte Tanto la fuerza Como destreza 18 Es el mínimo Que te piden Para llevar armas En condiciones Así que hay que subirse Fuerza y 18 Y destreza 18 Como mínimo Como mínimo Me sigue pareciendo Muy anticlimático Semejante carro Para un solo Cofrecito chiquito A que si eh Tanto trasto Para una mierda Pedazo de diligencia Dices madre mía Ahí tiene que haber Un gran tesoro Una mierda Que va a haber tesoro ahí Ahí no hay nada No hay nada Un cofrecito de nada Y un arma Que no puedes llevar A ver Chuchis ¿Habéis visto algo? Chuchis Buscar Chuchis Buscar 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 al enemigo Oler su miedo Se están escondiendo De la Rossi Y de su partida De Wolfis Vamos a pedir Otro cofre No había nada No Ahí está Ahí está Estaba escondido Realmente no se ha movido El sitio Sigue todo el rato ahí Pero soy yo El que se ha perdido ¡Ay! Pobrecito Hay que a la rodilla A tomar por culo Desgraciado Muy bien Guado Mira el Mazas ya Joder con la Rossi Hay que ir a comprarse Largo Que no me olvide Lo digo porque No sé ¡Hala! Espada del juramento Y esta mierda De esto no me acordaba yo Seguro que no me la puedo equipar Eh, FTV Wonder ¡Ja, ja! ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo equiparme una mierda Solo por verla Mira, mira Madre mía Espadote a lo William Wallace Bueno, no, mentira Porque lleva una Claymore Esto no es una Claymore Pero da igual No puedo llevar nada Que putada Que marranada Hay que tocar ¿Dónde está? La ceniza aquí No sé Vamos a tocar esta Muy bien Ahí la ceniza La hoguera Perdón Traen comidita Y provisiones Provesicos Sí, sí Y hombre Tienen que abastecerse Los campamentos Y su cosa ¿Sabes? Ellos también tienen derecho a comer Luego voy yo y les robo Como buena ladrona Vale, vamos a meternos En el agujero Sí, claro Primero me gustaría equiparme Antes de meterme en En la mina En la dungeon Y todo el rollo Bueno, la dungeon no Era una cueva Pero realmente no era una dungeon Era una cueva Enfrentarme al gato Y todo el rollo Me gustaría equiparme primero ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Ah! Ya está Para mí es loot Espero que no me mande A tomar por culo el cofre Que eso es una cosa Los cofres que te trasladan Son aleatorios Este cofre A lo mejor no Pero Hay varios cofres por ahí Que te mandan A otras zonas Son trampas Y te trasladan A otras zonas del mapa A lo mejor estás en una zona Como esta de nivel 1 Y de repente te manda una Que es de nivel 10 Por decir algo ¿Vale? Y te ves tirado allí Que si no encuentras una hoguera No puedes hacer TP Y te ves tirado Abandonado Yo creo que aún no me encontré Son mímicos ¿Esto qué es? Añadir habilidades Con un cuchillo de afilar Podrás usar las cenizas de guerra Para perfeccionar las habilidades de las armas En lugares de gracia Usa el arma Solo puede tener una habilidad Eliminar estas habilidades de dichas armas Esto es para personalizarte los ataques Especiales de las armas Añadir habilidades Sí, eso es fácil Eso cuando estás en el menú Cuchillo de afilar Cuando estás en el menú Te metes Y lo puedes hacer desde ahí Está Es muy práctico Es muy, muy práctico Hay el inventario A ver si podemos verlo ¿Dónde estás? Que no te veo No me aclaro aún Aquí tenemos la gracia Otorga afinidades Y habilidades del arma Esto es el Cuando pega el pisotón al suelo Pues es esta Y tenemos Permite crear objetos La bolsa Contiene un mortero Una cuchilla atada Para crear objetos Tenemos el primer plano Para crear flechas de hueso Hueso plumas Y saletas de hueso Tenemos la mierda esta Para invocar los espíritus Y tenemos el cuchillo Piedra Bueno, pone piedra fidel Es un cuchillo Piedra fidel Que se ha hallado Para darle forma Al tema de las armas Y el primer mapa De Necrolimbo Muy bien Muy bien Ay, eh Ah Ah, información extra No, es verdad Eso es para que te desglose las cosas Muy bien Muy bien Vamos por aquí Vale Ahora Lo ideal sería Tengo ¿Cuántas almas? Dos mil Ciento cincuenta y dos Vamos a palmar Todos lo sabemos Entonces como no quiero palmar las almas Estoy porque nos vayamos Al tendero de abajo ¿Dónde estás, cabrón? Que no me acuerdo Creo que estabas aquí Aquí hay un tendero No ¿Cómo se hacía? Más Lugares de gracia Marcadores ¿Cuál podemos utilizar Para la representación de tender? ¿Un cofre? ¿Bimbo? No, mejor una personita ¿No? Bueno Esto no es para NPCs Para bicho Hierba Minerales Los minerales no se respamean Pero también lo puedes utilizar como Mira, pues voy a poner banderita Ahora Banderita Banderita Para los tenderos Aquí Bueno, la iglesia esta no Porque esta iglesia aquí Yo sé perfectamente Que es ahí Ya está Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale Aquí tenemos que ir Porque esto En esta cueva Quiero recordar que soltaban un montón de Piedras de forja Aquí es lo del gato Aquí está el telescopio Guapísimo el telescopio Ya muertos para que necesitan provisiones Pues yo que sé Mira No pasa nada Les gusta Son muy codiciosos Creo que no he encontrado Creo que no he entrado en esa cueva Sí, pues en esta de aquí Vale Sueltan un montón de Un montón de Piedras de forja Lo acabo de decir Esta es la cárcel El boss de ahí es chunguísimo El de aquí es más fácil Creo recordar Este es el ninja Este con un buen escudo Al ninja Le vas haciendo parry Y te lo follas Pero este cabrón no Este cabrón lleva espada y escudo Y no, no, eh Este hijo de puta No me acuerdo que se llama No sé qué Del crepúsculo Caballero del crepúsculo Creo que era algo así No te lo cargas, eh Ese cabrón no te lo cargas Aquí es donde me saltó el otro día El dragón Que nos quedamos todos What the fuck Un dragón aquí en medio Para las buenas Vale, pues nada Pues nos vamos a hacer un TP Sí, nos vamos a hacer un TP Hasta ahí Y de ahí nos vamos para abajo Compramos el arco Y volvemos para arriba Yo casi no he avanzado En la historia Y me he perdido En el mundo explorando Entonces, cool Sí, claro Igual, eh Historia Mi idea es Claro, es que lo he comentado En algún directo que otro Jugando al Dark Souls A lo mejor no has estado Mi idea es coger Limpiar todo el mundo abierto E ir al boss Limpiar mundo abierto Ir al boss Limpiar mundo abierto E ir al boss Vale, esa es la mecánica La que vamos a hacer Por lo cual Va a costar mucho avanzar Se va a hacer muy largo Se va a hacer muy, muy largo Ya os lo digo de antemano Frascos de agua bendita Esto no lo he llegado yo a usar Los de agua bendita Esto que era Dedo dorado Había para Teníamos Para craftear dedos dorados No me acuerdo Quien te vende el No, bueno Bueno, da igual Este ya lo tengo todo Uy Ay, bueno, me deja Y quiero recordar Principalmente a pie Sin TP exagerado Que no tengo prioridad Si, no, claro, no Claro, es que lo ideal Es que este juego Invita a eso, eh Ah, claro, coño He puesto la calavera Pero no he puesto El marcador, tío Jajaja Ay, que tonti ¿Dónde está el rayo de luz? Por allí Vámonos Che que voy Che que voy Che que voy Venga chicos Che que voy Che que voy Che que voy Che que voy Ten cuidado Que aún moriremos Y llevo dos mil almas encima Que voy con dinero Voy con la saca del dinero Loco Mira, ahí es donde está El templo de los dragones Allí Templo de los dragones Si eres mago Ese es tu destino Si no eres mago Te importa una mierda Ese sitio Jajaja Hostia Como bajo Sin reventarme la cabeza A ver, es que la otra vez Cuando bajé No me acuerdo Como Lo hice Amigo Muy bien Uy Como que No os rodilláis Ante la Rosie Hijos de puta Ah, ah, ah Rosie la devoradora De almas Isgía Madafakas Espérate En esta zona Los bichos de aquí Hacen un daño Que flipas Tendero Tendero Hombre Aquí está mi amigo ¿Qué pasa? Ah, digo Hostia Que no está Vale, vale Loco Que no te había visto Baja, coño ¿Qué haces? Ya está Perdón Es que aún no me aclaro ¿Sabes? Es que soy nueva Disculpe usted Hostia Creo que te he mangado algo A ver, lo único extraño Es que los otros jugadores En el miedo constante De perder sus almas Ahora puede siempre Hacer TP al sitio Rusear Sí, claro Eso lo han facilita mucho Eso se nota mogollón Eso da calidad de vida Pero mucha calidad de vida Muchísima Mira, ven una espada No me acordaba de esto 10 y 10 Hostia, que aún me la pillo Que aún me la pillo Esto, ¿esto qué hace? Flecha Hueso en llamas Hostia, esto también hay que pillar Bueno, primero el arco Y esto Esto son cosas que No he comprado aún Y tengo que comprarlas Porque esto son como mini Son como mapas del tesoro Solo tengo que comprar El arco Vale Mierda, ya no me llega Si es que Este es un escudo Pero este escudo ¿De cuánto es? Es de 71 Ven por el culo 71 Quiero el escudo de De 100 No tienes nada que contarme tú ¿No? No Ya está ¿Te parece poco? Te he comprado un arco Cabrón ¿Qué más quieres? Te he comprado un arco ¡Hijo puta! No, ya está Más nada Ya está Pues claro ¿Qué quieres? Desgraciado ¿Será Ávaro El chorimangui Flechas normales O de hueso De plumas Solo tengo una Vale Vale Ah, solamente he podido crear unas Bueno, realmente Una no, 10 Debo de tener 10 Correcto 10 flechas Muy bien Muy bien Vale Vamos a volver a Está claro que no hay que abusar Bien lo sabemos Pero es que Ay, ¿dónde estaba la? ¿Dónde estaba la Dungeon, tío? Bueno, Dungeon, mamorra Como qué coño que quieras llamarlo Es que como cada uno le pone un nombre Estaba por aquí ¿Verdad por aquí? Es por el TP Hostia, espérate No me acuerdo Es por el TP O si estamos aquí al lado ¿Me tengo que decir alguna mazmorra? Sí, hay uno Que yo lo encontré explorando Que está por aquí Que se llama Escudo de Roble o de Noble Y está cerca del maestro de cenizas Si sigues a los sur Hay una mazmorra Le voy a dar acantilado Al sur Por aquí estará A lo mejor A lo mejor es esa No me acuerdo Que es la que están las ratas Ah, no Las ratas no Los monos Es verdad Arcos Hombre, no Joder Y esa, y esa Tripollas Vale Derrotar grupos Vale, sí, no Está claro de derrotar grupos Pero no ¿Dónde coño estaba, tío? Era por aquí, ¿verdad? Es que me suena que estaba por algún lado Cuidado con esos bichos Que me te dan miedo, tío Hola, turtle Vuelve un poco Vale, voy Espera Que me carga la tortuga Gracias, señora tortuga Sí, tiene que estar enfrente De 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 la isla Por aquí no es, ¿no? Sí, es por aquí Correcto Efectivo y wonder Muy bien, muy bien Madre mía No veo una mierda Cueva del litoral Esta ya vendremos a hacérnosla Si es por Ay, es por esto Por lo que vengo Muy bien Muy bien Ala, apañado Ahora hago así, ¿sabes? Ah, es verdad Que estoy dentro Mira, estoy dentro No puedo hacer TP Ala, ya salió Ahora ya puedo hacer TP Muy bien Eh, volvemos aquí Que hay que seguir Subiendo de nivel Jajaja Uno de nivel Realmente uno hemos subido Jajajaja Es como el de Tarikir Es que lo ves y te asustas Ah No, aquí no puedes Mira, si te das cuenta Mira, zona de invocatoria Estas limitadas No puedes donde tú quieras Mira, me acerco y lo verás Y te explico Mira, te has fijado La pantalla A mi izquierda Ha salido un símbolo Como en forma de puerta Con runas, ¿vale? Eso es que ahí puedo invocar Te das cuenta Ahora los lobos Están en blanco Ahí los puedes invocar ¿Vale? Me alejo Pum Ya no los puedo invocar ¿Vale? ¿Te das cuenta? Están en gris Son zonas limitadas No puedes invocar siempre A los bichos Son ciertas zonas Por eso cuando tienes La oportunidad de invocarlos Pues coño Pues yo los invoco No me cuesta nada Y si me pueden ayudar ¿Sabes? Por norma general ¿Sabes si estás en un boss? Porque puedes invocarlas Si los puedes invocar Hay un boss Es el chivato Que te dice ¡Yuch! Vos a A A las doce ¡Oi! La oveja rodadora ¿Está tú bien? Sí Sé que estás ahí Te encontré el otro día ¿Quieres que te libere? Sé cómo hacerlo No hace caso ¿El qué? No hace caso ¿El qué? ¿El qué? Me he perdido Terry, me he perdido Te invoco ¿Quieres que te libere De tu maldición? Ah, prepara Prepara Pero le dejarías algo vivo Que el roso también Se quiere divertir ¡Ay, ay! Te he liberado De la maldición Esa más fea De bicho Peludo Asqueroso De verdad Porque vas con sombrero Y doy por hecho Que eres civilizado Porque llevas sombrero Si no te mataba Hostias Yo no te recuerdo Algún zopengo Me convirtió en árbol Si es que Me llamo Buck Me han expulsado De mi cueva Buck Ratamono Ratamono Es el ratamono Muy bien Nada Pues ahora Vas a agradecer Con tu servidumbre De por vida No, no Quiero tu servidumbre Métete las setas Por el culo Hombre Hombre Si quieres Entro yo en la cueva Y limpio por ti ¿Sabes? Me parece muy bien Este me recuerda Al ladrón Del Darsus 3 Que te decía Si te esperas un poquito Voy limpio la zona Y vuelvo ¿Sabes? La cueva de la orilla ¿Eh? La cueva de la orilla Cuando hablé con este Es cuando caí yo en la cuenta Hay una cueva en la orilla Que cuando fui Es cuando encontré el tendero Y encontré la cueva Que acabamos de ir ahora Vale, ya está Entonces en esa cueva Es de donde sale El monorata este De los cojones Hombre Seréis civilizados Voy Disculpe señor Baja eso Baja eso Te vas a quemar cabrón De hecho que lo bajes Hijo de puta Daos cuenta de una cosa Seréis civilizados Yo no llevo sombrero Por lo cual No soy civilizado ¿Me oyes? ¿Me oyes? No soy civilizado Dejarme Es todo para mí Mi tesoro Ah, 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 ah Por cierto Vamos a marcarnos aquí Aquí Vamos a quitar el 1 Lo quitamos Y vamos a marcarnos Hasta aquí Vale 1, 2, 3 Vale Vamos para allá Vamos caballo Arre cabrón Arre roach Este que era de mana? Gracias Ah, vale Determinación Vale La ceniza de guerra Vale, vale, vale O sea, es una mierda ¿Qué haces? ¿Es tonto? Vaya, hombre Te ha salvado una buena Hostia, hostia, hostia Ya está Buf Hijos de puta Gracias En el culo tengo las ganancias Vamos Arrow boy No ¿Sí? No ¿Qué hacemos? ¿Me pegas o te pego? Si llevar un escudo Este cabrón Hostia, que galleto Vale, vale No Este Este Hay que enfrentarse a caballo Es que hasta que no tenga un escudo Tío Estos no puedo Tío Estos no puedo Joder Joder Con los putos mensajitos De mierda Joder Con los putos mensajitos De mierda Qué mala sombra Que tiene la gente Mira que me quejaban En los putos Dark Souls Y aquí es igual Tío Qué mala sombra Que tienen Que Uf Hostia Tú Vale ¿Y ahora qué? Calla Gilipollas Que me has tirado Hostia Subnormal Jajajaja Quita esa mierda Ancela Quítalo No Pero Uf Los putos marcadores Qué asco Ahora Si son lo peor Los mensajes Me dan un asco Mira que tienes Espacio donde ponerlo Pues lo pones justo Donde tienes que interactuar Digas Tío Por favor Vete a la mierda Eso cabrón Voy a ir un momentito al baño Voy a mear No sé como No lo arreglaron Porque Son unos cabrones Les gusta tocar mucho Los cojones Te lo digo yo No puedo subir Son 700 Ceniza tal Hacer pasar de tiempo Hechizos Ordenar No Pues voy a ir un momento al toilete No tardo nada Es un minuto Ahora vengo Lo pones en otro botón Y listo Pues sí La opción para no ver mensajes Sí La mejor opción para no ver mensajes Es jugar offline Y ya está Pones offline Y a tomar por el culo Y te quito los dolores de cabeza Las tontuneces Y ya está Y ya está Muy bien Pues continuamos ¿Qué estaba haciendo yo? No me acuerdo Ah sí Teníamos que ir a por las cosas No me acuerdo de lo que había aquí Bueno Primero vamos a intentar Cruzar el puente Primero objetivo Mira Aquí hay un plano Tío Ah pues mira Lo voy a poner como cuarto objetivo Ahora vámonos Va a ser claro Sin espada Y sin escudo Esos cabrones cuestan mucho Una vez ya tienes espada Y escudo Ya es más facilito Joder Con la llamita Los huevos Que me vas a matar al caballo Cabrón Subnormal Ahora tú también Por mirar Y no hacer nada Gilipollas ¿Dónde está el otro? Ven para acá chaval Que tengo que recuperar Mis estus Ahora gracias Adoramos Voy a pasar De este de momento Te has salvado Te has salvado Ya volveré Ya cabrón Ya volveré Hijo puta Ahí estaban los gigantotes Esos serán fáciles de abatir Abusando 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 de los seres civilizados Ven para acá cabrón Ven para acá Y te voy a dar para el pelo Desgraciado Ven para acá Mira los big boys Big boy Big boy ¿Dónde está el big boy? Hostia Caballo Caballo Vale Aquí es donde estaba El boss este No Aquí Este boss No interesa De momento Mira Si vamos a hacer Marcarlo Vamos a marcarlo Porque aquí hay un boss Pasa que hijo de puta Este es venenoso Vale Ruines de la De la posta Vale Marcadores Ponemos un boss Calavera Eso es Un boss ahí Ya volveré Primero a lo que vamos Que es conseguir El escudo Que no me acuerdo Donde está Encontrar El maestro De las almas De las cenizas Perdón Eso está muy alto ¿No? Me moriré Pues no Menos mal ¿Qué haces? A ver Siguiente Che que voy loco Ya está Gracias por morir Te eres muy amable Vale Vamos por aquí ¡Hostia! ¡Eh! ¿Sabes tú? ¿Tú también? ¡Uf! 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 ¡Qué galletos! ¡Qué pegue al cabrón! ¡Mira! ¡Un yermo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un yermo! ¡Trepa acá! ¡Ala! ¡Olé! ¡Olé mis cojones! ¡Ahoros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En pelotas y con yermo! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Caballo no Caballo no Caballo no ¿Qué coño es eso? ¡Un cangrejo! ¡Su puta madre! Creo que me he perdido Creo que me he perdido Sí me he perdido un poco Era para arriba Aquí pasa algo Creo que me he ido por mal camino ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Arre! ¡Arre! ¡Vamos! ¡Vamos! Si encontramos El escudo Que no me acuerdo Donde está Tío Trompeteiro ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacen esto de aquí? ¡Subnormales! ¿Está el caballero con ellos? ¿No? ¡De puta madre! ¡Joder! ¡No, no, 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 no! ¡Fua! Hijos de puta, ¿eh? ¡Hala! ¿Dónde está? Aquí ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Wow, wow, wow! ¡Que me han dado! Ahí está Toma por el culo Joder Todo material de crafteo, nana ¡Qué asco! Nada bueno ¡Vamos, vamos! No se ha caqueado a nadie, ¿no? Chico De verdad No me han rellenado el Estus Eso es que Habrá que cargarse a A los jinetes Tira, tira Ahí hemos marcado una, aquí Vale, aquí no hay nada, ¿no? Solo pájaros Hostia Vale, ¿por qué no puedo bajar? Me he perdido un poco, claro Es que como estos días que está tanteándolo y tal He ido muy a lo loco Pues pasa lo que pasa A lo loco A lo loco Uno se pierde por el camino A lo loco A lo loco Me he ido a tomar por culito A lo loco A lo loco Cuidado que la rosy está aquí A lo loco A lo loco A lo loco A ver cómo he recuperado Menos mal Madre mía, qué mala putería tiene rosy, coño Mira, yo bajé de por ahí ¿Dónde coño estará este hijo de la gran puta? Vamos a desbloquear el mapa y así lo veré con claridad Vamos Isa, Isa Arre borreguito Vamos Arre cabrón Arre Uy, te ha salvado, eh Te ha salvado de una muerte segura, chaval Upa Eh, puedo invocar Malo Hostia, pedazo de oso Vale Zona de respawn allí O de invocación allí Sí, de multijugador, cierto Uuuu Estoy muy lejos del marcador Vamos, vamos Olvídate del señor oso Hola No había visto eso aún, eh Uuuu Eso aún no lo he visto y no me siento preparado ¿Qué es esto? He aquí cielo despejado Cielo despejado, esto qué es, tío ¿Qué es esto? ¡Coño! ¿Oh? ¿Qué dices? Creo que no tendría que haber tocado eso ¡Calla, calla! Que no te he visto, coño Tira, 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 tira Madre mía, toda llena de sangre Hombre, claro, la rosilla es que se empapa De la sangre de sus enemigos ¡Coge, que viene! ¡Que viene! Es que no me enfrenta a ninguno Es el primero que veo, ¿sabes? Vale, mucho como que no le hago Hombre, si es así de lento Fácil de matar Si no, es una gran putada De todas maneras, el grandullín ese que hemos visto ahí No me ha molado nada Y allá vendré No te importa esperar, ¿verdad, Caspercillo? No te importa esperar, ¿verdad? Vale Amigo, aquí es donde tiene que estar Entonces este señor Vale Vale, el 1 ¿Dónde está el 1? Por allí, vamos ¡Horos! ¡Qué alto! Me da miedo, eh, las alturas Porque a ver, vale Que el juego este El tema de impactos y tal Se aguanta mejor Pero vas con miedo, eh Vas con miedo, tío No, aquí no es Esto no es Ah, esto es una iglesia ¡Oh! Una iglesia De puta madre Tercer iglesia de marica Vale Vial de Medica milagrosa Puedes encontrar lágrimas de cristal Base de los árboles aureos pequeños En cualquier parte de las tierras intermedias En los lugares de gracia Puedes mezclar las lágrimas de cristal Con el vial de Medica milagrosa Si podrás crear elixiris Con varios efectos personalizados Muy bien, muy bien El vial y lo otro De puta madre Si, para craftearte Podería y esas cosas De puta madre Te quieres crear Pues yo que sé Un potingue que te dé más resistencia O cosas así Ahí estamos Puedes mezclarlos, vale El bebaje obtenido Restaura la mitad de puntos de EPS ¿Ves? Ahí está De puta madre ¿Y lo otro? ¿Qué es lo que ha dado? Ah, esto Vale Vale, vale Vale Una reliquia de las alquimias médicas De los sacerdotes Del árbol áureo Abraza los poderes De las lágrimas de cristal Que solo se forman Tras pasar muchas lunas Que lo bebe Obtiene diversos efectos especiales Que dependen de la mezcla Específica de las lágrimas de cristal Descanse en lugar de gracia Perdida para rebastecerte Sí, es como eres tú Le metes varias cosas Y según lo que le metas Pues Muy bien Según lo que le metas Pues hace unos efectos u otro Vamos a mangar aquí Lágrima sagrada Esto que era Lágrima sagrada Vale Bendición del árbol áureo Al que beneficia De todas las tierras Esto no es más Que un T9 vestigio Aumenta El potencial De los efectos Restauradores Del vial sagrado Se puede usar Después de descansar En lugar de cristal Durante Vale De puta madre A ver Aparente al culo Mira Podemos hablar con Melina A ver La reina marica Ya podías traerme Una armadura O algo Que estoy aquí Con la axila al aire Voy a pasar frío Madre mía Que tochas ha hecho Este hombre Pues vale Pues me he quedado igual Mezclar Médica Milagrosa Para este menú Puedes mezclar Yo esto aún no lo he probado La waifu Si si Hombre Siempre que se pueda La invocamos Para hablar con ella Siempre Este menú Puedes mezclar Las lágrimas de cristal Del vial Así podrás crear Mezclas milagrosas Pongo esto Y aquí No puedo meter nada ¿No? PS se ha tomado Por el culo Ya está Eh Viales Viales No tengo No he cogido nada ¿No? No me suena a haber cogido nada De ningún árbol No tengo esto Tampoco tengo las lágrimas Bueno Chicos Sube de nivel Si porfa Anda nena Ahora toma La patita María Tenéis todas De que os dé la patita Vale Solo me ha dado Para uno Tío Joder Que miseria Joder Solo me ha dado Para uno Pues nada Chicos Hay que subirse a fuerza A 17 Bueno A 18 En verdad Que subirse a fuerza A mí mismo Los dos A 18 Vale Pues nada Ya está La patita La patita Hostia Mierda Eso se da mucho Por el culo Tío Pero muchísimo Si no te sacan La espada Vale Pero como te saquen La espada Te han reventado Vale Entonces ¿Dónde coño Estaba este tío? No me acuerdo Nano Aquí Lo dudo Aunque puede ser ¿Dónde coño Estaba este pavo? No me acuerdo Tío Voy a poner aquí Pero ahí no era No me acuerdo Dónde estaba Este hombre Tío Es que Es lo que digo Di tantas vueltas La otra vez Que fue horroroso 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 Estoy en esta zona De gigantes Me van a hostiar Ahí hay una dungeon Si no recuerdo mal Que no la vamos a hacer Claro No hemos hecho Las del tutorial Vamos a hacer esta ¿Sabes? Todo esto es por conseguir La La El escudo Y la guadaña No es por otra cosa Uf Estos de aquí abajo Me van a dar mucho por el culo ¿No? Si mal se está haciendo de noche Esto a mi no me cuadra Claro Que te ha sido mal Que te ha sido mal Tontos los cojones No Para Corre 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 Por tu vida Corre Corre El abrazo del oso El abrazo del oso Madre mía Corre 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 Mira como me han dejado La vida Madre mía Como me han dejado La vida Eh pues Están pegando Entre ellos Espérate A ver si aún puedo Saquear los cuerpos ¿Sabes? Ahí Mátalo Mátalo Así saqueo yo Los cuerpos Mátalo Ah pues voy a invocarlo Desde arriba del Del carro Iba a decir yo Desde arriba del carro Que bueno Desde arriba del carro Cuidado que esta zona No es de mi nivel Ten cuidado Eso es muy bien Pero bueno Está mal Los mata Para farmear Y tal Hostia Se están comiendo Al oso Ahí 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 Mátalo Mátalo No se acerquéis No se acerquéis Que se maten Entre ellos Bueno Le han hecho una mierda No le han hecho Una mierda Vamos perros A por él Isa Isa Ahí Matarlo Matarlo Está jevenero Hostia Hostia Hola No le hacen nada Sí Sí que tiene mucha vida No No ¡Oh, mierda! ¡Hoy hemos salido de la zona! ¡Corre, loca, corre! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Hostia! ¡Que se pegue con el grande! ¡Ven, ven! ¡Ven, hijoputa, ven! ¿No? ¿No vienes? ¿Te quieres pegar con el grande, eh? El grande te ama ¡Ven, que el grande te ama! ¿No quieres pegarte con el grande? ¡Hostia! ¡Una mierda! ¡Corre, insensato! ¡Corre! ¡Hostia, tú! ¡Qué locura, eh! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No me lo digas dos veces! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, 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 ay! Tranquilo, eh, tranquilo, eh, tranquilo ¡No me lo digas dos veces! ¡Brrr! ¡Brrr!